Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí Quique Arabo y estas son las efemérides para hoy, 14 de agosto, aquí en el PBO Digital. Hoy es día del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho. A partir del 14 de agosto de 1980 se reconoce las Pampas de Ayacucho como un lugar histórico, un santuario básicamente. El Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho se estableció, como les digo, un día como hoy, en el año 1980, mediante decreto supremo número 119-80, durante el gobierno de Fernando Belaúndeterri. La idea era proteger, es proteger el patrimonio natural histórico del escenario de la Batalla de Ayacucho, además de conservar las manifestaciones culturales y artesanales de las poblaciones aledañas. Las Pampas de Ayacucho es una extensa llanura donde se desarrollan especies de flora como el trébol, el llantén, el pinco, y hierbas como el lichu, el pecoi y la chilifrutilla, que sirven de forraje para el ganado. Hoy está de aniversario el Distrito de Pueblo Libre, que en algún momento fue la Magdalena Vieja, un lugar histórico, casi en el centro histórico de Lima. El 14 de agosto de 1557 se fundó mediante confirmación real del sitio, de la Casa Monasterio y Huerta de la Magdalena, suscrito además por el cacique Gonzalo Taurichusco y el padre Fray Juan de Aguilera, comisario general de la Orden Franciscana en el Perú. Tuvo como primer nombre Santa María Magdalena de Chacalea, cambiando a Magdalena Vieja para posteriormente constituirse como Pueblo Libre. El 14 de agosto de 1557, está claro que es uno de los distritos más tradicionales e históricos del Perú. Tuvo como primer nombre, como les digo, Santa María Magdalena de Chacalea, luego pasó a Magdalena Vieja y ahora se llama Pueblo Libre. Un día como hoy, España reconoce la independencia del Perú. Y esto pasó en el año 1879, cuando Perú estaba iniciando las conflagraciones bélicas con los chilenos. El Tratado de París, firmado en la capital francesa el 14 de agosto de 1879, fue un acuerdo de paz y amistad entre el Reino de España y la República del Perú, por la que España reconocía la independencia peruana y se establecían relaciones diplomáticas entre ambos países. Tras el armisticio del 11 de abril de 1871 con el gobierno de Amadeo I de Saboya, el gobierno peruano presidido por José Baltas decidió autorizar en 1872 la negociación por separado con España, que luego fue derogada por Manuel Pardo y Lavalle. Con el estallido, como les cuento, de la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile con el Perú, Mariano Ignacio Prado reanudó las negociaciones junto con Bolivia, lo que condujo a la firma de sendos tratados definitivos con ambos países. La paz con Perú se firmó entonces el 14 de agosto de 1879. Un pequeño entremés a estas alturas de las efemérides. Gánate uno de los megacombos familiares que te regalan PBO Digital y Mediterráneo. Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de licucho, cuatro hincacolas, cuatro coca-colas para que alpueses los cenes con toda tu familia. Pasa la voz, solo tienes que ingresar al Facebook de PBO Digital y darle click al enlace del concurso y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue PBO Digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfrútenos toda tu familia en Mediterráneo. Volvemos con las efemérides de hoy, 14 de agosto, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy se produce la masacre de Acomarca. Esta masacre, ejecutada por miembros del ejército, fue en el año 1985, un 14 de agosto, iniciando nada más su primer gobierno, Alan García. Dos patrullas del ejército ingresan a la comunidad de Acomarca en busca de supuestos terroristas y asesinan a 65 comuneros, entre los cuales habían niños, mujeres y ancianos. El pueblo entero fue borrado del mapa luego de la sistemática tortura y violación de su población. El número de hombres y mujeres desarmados, personas ancianas, niños y niñas, que fueron asesinados ha sido informado con divergencias, pero se reconoce oficialmente que fueron 69. Aproximadamente 25 soldados que conformaban la patrulla militar Lince a la orden del subteniente Telmo Ricardo Hurtado Hurtado y del teniente Juan Rivera Rondón, llegaron a Yoyacpampan, exubicado a 3 kilómetros de Acomarca y reunieron a los pobladores en la plaza, separaron a hombres y mujeres, lamentablemente se les salió, se fueron de control los militares y asesinaron a 69 personas, 30 niños, 27 mujeres y 12 hombres. Esto estuvo plasmado luego en una película de Francisco Lombardi, La boca del lobo. Un día como hoy muere Bertolt Breck. Bertolt Breck, uno de los dramaturgos más importantes alemanes, murió un día como hoy en el año 1956. Dramaturgo, poeta alemán, creador del llamado teatro épico, Eugen Bertolt Friedrich Breck, nació en Augsburgo un 10 de febrero de 1898, falleció en Berlín Este un 14 de agosto del año 1956. Es uno de los más influyentes poetas y dramaturgos alemanes del siglo XX, creador, como les cuento, del teatro épico, también llamado teatro dialéctico. Y un día como hoy también fallece Enzo Ferrari. Esto pasó en el año 1988. Él es el iniciador de las escuderías Ferrari y de los autos Ferrari. Enzo Ferrari falleció un día como hoy, fundador, como les cuento, de la escudería Ferrari, más tarde de la marca de automóviles que llevaría su nombre. Enzo Alselmo Ferrari del Piero nació en Modena un 18 de febrero de 1898 y falleció en Modena también un 14 de agosto de 1988. Fue fundador de la escudería y más tarde de la marca de automóviles, como les cuento, que lleva su nombre. Él fue conocido dentro de sus seguidores como Il Comendatore. Estas fueron las efemeris por el 14 de agosto aquí en el PBO Digital. Deja tu comentario y comparte el video si te gustó. ¡Chau!